Hey que tal chicos, que tal chicas, los saludos a 182MX en un capítulo más de su Tycoon Y bueno pues me doy cuenta que el único que estaba un poquito afectado es este porque... Ah no, este no, a ver, vamos a ver que está pasando aquí Primero ¿Qué dice? Felicidad del hábitat, higiene, vale, no sé que está pasando, a ver, ahorita vemos Ok, probablemente sea solamente las caquitas que no las hemos limpiado Que además eran muchas, ¿no? Vale, y ¿qué más? Vale, higiene, seguramente ya no tienen... ¿Es en serio que tienen otra? Pero si las acabo de limpiar todas, a ver, entonces, vale, cuidado Sí, ya no tenían, bueno, lo vamos a mejorar De hecho lo vamos a mejorar Y... me faltaría el comedero, ¿no? Ahí está, mejoramos Ahí está, casi a tope, casi a tope Ya con esto debería de haber una recuperación de todo, ¿no? Porque son tres además Pues no veo recuperación de nada Eh... bueno, a ver si... a ver si tarda un poquito, ¿no? En mejorarse No, pero yo me refería a este recinto Porque, pues obviamente está él solo Y lo de necesidades sociales, pues sí que le hace falta un poco, ¿no? El problema de aquí Es que la verdad es que es muy caro Son muy caros ¿Estos qué les está pasando? Felicidad del hábitat ¿Qué está pasando aquí? Eh... no les gustó esto Pero sí, sí, dice que está hecho para ellos Elementos del recinto Estímulos, a ver Dice que sí, ¿no? ¿O no? Es que... dice que los refugios son lo mejor para las alpacas Según esto, eso dice Eh... Vaya No tengo ni idea Aquí dice que alpacas 3 Alpacas y llamas Llamas, mira Es que... Es que era este O sea, no sé No sé qué pasa Pero bueno Ala, 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 ala A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a empezar Tu campaña publicitaria, tipo Ha terminado Bueno Tengo que volverlo a hacer, ¿eh? Pero mientras tanto Vamos a revisar aquí Que el comedero ya está vacío Y el puesto de limpieza también Y esto sí que se me ponen Tontitos, ¿eh? Se me van Ok Luego Vaya, es que si... Si hubiera un poquito menos de esto De verdad ¿Qué es esto? El puesto de limpieza de aquí Ya lo rellené Uy Pues nada Vamos a tratar de recuperar Con la publicidad Un poco de dinero Porque se nos terminó No sé si esto viene bien De verdad, ¿eh? Intensidad alta Intensidad muy alta Voy a hacer una prueba Casi me quedo sin dinero Con esto Pero vamos a ver Si empieza a entrar más dinero ¿Sale? Este está vacío de momento ¿Sale? Vamos a ver si podemos meter Un puesto De... De comida Vale Un puesto de batido ¿Sale? Lo investigamos Claro Y mientras tanto Vamos a revisar ¿Eh? ¿Qué tal vamos por acá? Esta roca de la sabana Algo le hace falta A ver Vamos a ver Un puesto de limpieza Ok Y el comedero Lo lleno de una vez Que diablos Y también limpio Sus caquitas Este es el de los suricatos ¿No? Vale Listo Eh... ¿Qué más? Limpieza Cuidado con lo de la limpieza ¿Eh? Del zoológico Es que no tengo mucho dinero Para poner a otro tipo ¿Eh? Uy, cuidado con este Bien Vamos a limpiar primero Hacerle los wombats Otra vez Es que me voy a cagar En todo Con estos tipos ¿Por qué se están gastando Todo tan Tan pronto? Es increíble Que cada que vengo A limpiar aquí Me cuesta 100 Y eso pues Como que no Mira Terminó esto Terminó lo de No lo sé Es que Como que no me sale a cuenta Se terminó súper rápido Pues mejor le damos Intensidad ultra Pero al internet A ver si me recupero Un poco Y ya que está Lo de los batidos Vamos a ver Ahora sí Otro puesto De batidos Esta vez Uy, ¿dónde está? Aquí Están gigantes Estos, eh Pero esto Yo creo que lo voy a poner Por acá, ¿no? No me deja meterlo Aquí Así me deja Uy, si me dejara Meterlo ahí Estaría súper contento Vale, bueno Desafortunadamente No me deja No me deja Ok Ok Me parece Perfecto Y volvemos a conectar Pero ahora Hacia acá Muy bien Vale Y Cambiamos precio Hay que Hay que ponerlo alto Lo siento Lo siento Pero es que Vaya Muy bien Creo que Todo va súper bien Pero Mira Baños Aquí Pues habría que repararlos Pero voy a esperar Un poquito más A que me Este sí que hay que Repararlo ya Vale Vale Me llega otro aviso Cuidado Es que esto Uy Son otra vez Estos tipos Pero lo acaba de llenar Que no es así No es que parece que Una vez que les pones agua Se quieren limpiar Y ya Es lo único que quieren hacer Sale Esos son los wombats Estos ya Ya se pasaron No sé cómo puede Gastarse tan rápido el agua No sé cómo pueden comer tan rápido Pero en fin Vale Hay solo un rinoceronte aquí Por cierto No le Ni siquiera lo he visto Al pobre Como si no fuera importante La asociación de sus Uy Me puso una multa Sí, claro Vale Aquí está el rino Mira Qué bello Buah Chaval Me encanta Bañarse Me encanta Bañarse Al tipo No sé Un completado Sí, lo sé Era lo sensorial De los pumas Y eso la verdad Es que no me gusta Bueno Liberación animal Otra vez Liberar un animal Lleva cualquier animal Nivel 15 Vaya Pues es que A ver si Alguna de estas alpacas No llama Más bien De verdad Vamos a ver Si alguna de estas Es nivel 15 Este 5 12 Y 13 Canela Vale Ninguna de esas ¿Qué hay aquí? Una de estas Sí puede ser Vale Ver animales Hubert Oh Justo Justo Agatha Andy Mira Andy Agatha Me cago en todo Otra vez Estos tipos En huelga Mira Hubert Es 15 Y Andy Es 15 Agatha Es una pequeñita Agatha Es hembra Bueno Pues yo creo que Hubert A ver Lo podemos liberar Para que me den Ese dinerito Porque estoy Ahorita en ceros Vale Me lo dan Mira Me lo dan Pero atentos Porque Tampoco es que Tenga mucho dinero Ah Claro Ah Los cuidadores Pero si nada más Tengo un cuidador Me cago en todo Vaya Ya 67 Por favor Acéptamelos Reconocen tu gesto Pero no lo celebran Tanto como habías imaginado Incluso crees haber oído Susurrar Vale Reto agüita Pues vamos a completar Todos estos retos Que no tengo dinero Bosquecillo de arbustos 02 Uy Para saber Bosquecillo de arbustos 02 Ni idea Es este No Árbol tropical Bosquecillo de arbustos Es este Y que Agua No Me parece que Agua Ahí está Si no Ese era un reto O me equivoco Nuevo reto Cuidado Hora de juguetes Sabana pequeña 01 Sabana pequeña 01 No Es que no No le hallo A esto Estímulo Preparamos Pero Hay un problema Lo vamos a vender ¿Por qué? Porque creo que no les gusta Vamos a ver si podemos meter otra cosa Son llamas ¿No? Aquí no Cualquier otra cosa Mira Llamas Juguete de cuerda De saco Juguete de cuerda 540 A ver Aquí dice que llamas Vamos a ver si les gusta Ah creo que si Mira Bueno Espero que si les guste Porque están como tristes Además Felicidad del hábitat Está bajando Pero ¿Por qué? No entiendo Chaval Si me dieron el reto ¿No? Ah Es increíble Es Ay 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 Una jirafa Vale Vamos con la jirafa ¿Dónde está la jirafa? Ok 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 Foto a la jirafa Ven acá jirafita Ahí está Super Vale Bueno Uy Cuidadito ¿Qué está pasando Con los Conserjes? Vaya Oye pues Gente hay Y mucha Gente hay Y mucha Lo de las llamas No lo entiendo Chicos De verdad A ver No hay felicidad En el hábitat Pero ¿Por qué? Los cuidadores No salen De la huelga Eh Eh Vale Les voy a ofrecer Otro poco Y ya Ya Eso es todo Lo que voy a hacer Por ustedes Sé que no están Satisfechos Pero Bueno Eh ¿Qué pasa con el puma Este? ¿No? Todavía no hay bebé Creo que no Pero en fin Eh Metería un rino Si me gustaría Meterle un rino Aquí O sea Me gustaría meterlo Pero yo creo que Me voy a ahorrar Un poquito Ahí Vale Terminó la huelga Vaya Les bastó Con eso Que les di Ok Pues nada Vamos a meter Un recinto De este lado Porque no hay No hay Y no me había dado cuenta Podríamos meter Mira Vamos a meter Uno en mi recinto Aquí Eh Vale Tengo de todo ya Pues vamos a tener Dos de cada uno ¿Sale? Entonces estanque Nos haría falta Lo voy a poner aquí Venga Nivel 20 Uy Oso besudo Guacamayo azul Que chulo Antílope Plaza pentágono Ah Redes sociales Claro Eso de las redes sociales Si me interesa Bastante De más Ok Vamos a meter animales ¿Qué animales ¿Qué animales puedo meter aquí? Ganso Urraco O serpiente De agua No pues es que Voy a meter un Ganso Urraco Claro Porque Serpientes Tengo Tengo dos tipos De serpientes Y voy a meter Uno grande Ahora si Un recinto Grande ¿Cuántos tengo De este? Tengo uno Vale Pues metemos Otro altiplano Pequeño Podría meter Un altiplano Grande Vaya Es que aquí Ya no sé No sé Está bien Vamos a meter Un altiplano Grande Pero Está en Investigación ¿Sabe? Mientras eso Pasa Mientras eso Pasa Vamos a meter Animalitos Aquí Urraco Ganso Urraco Es Mira John Que es macho 1700 1800 1900 Mira Vamos a meter A John Skittles Es que Skittles Tiene un nombre Muy bueno Vamos a meter A John Y a Skittles Listo Ya 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 Lo sé Lo sé De momento Así está bien Vale Estoy de vuelta Voy a investigar Lo de La publicidad Pero De redes sociales Eso creo que Me viene bien Lo de las redes sociales Viene súper bien Es un minuto Vemos si ya está Esto De El Super recinto Este Ok Alpino grande ¿Cuál es? ¿Cuál es el que estaba Investigando? Chicos Oh Claro La detuve Que tonto Me cago en la leche Claro Es que no puedo Hacer investigaciones Pues nada A ver Voy a meter Uno pequeño Es que no sé Si Si cambia algo Chicos Si cambia algo Podré meter Otro tipo De animales Vale Vale Vamos a hacerlo Con el pequeño Es que me gustaría Meter puros pequeños ¿Sale? Aparte Así creo que Lo puedo meter Un poco más Mira ¿Por qué no me fijen ¿Por qué no me fijen eso? Ok Vale Si no me equivoco Lo del internet Ya está ¿Sale? Así que lo que vamos a hacer Es venir aquí Vamos a darnos publicidad En redes sociales Sale carito Pero creo que vale la pena Este es el mejor ¿No? Para darle publicidad Uy Y está cayendo mi dinero Vaya Es que ni siquiera Tengo dinero Para meter animales Aquí Uff Qué mal ¿Qué animal Puedo meter aquí? Un jaguar Es que podría meter Ya leones Pero tú sabes Cuánto me va a costar Un león León de katanga No Un masai Quiero masai ¿Vale? Entonces que se investigue Esto de los leones Masai Y mientras tanto Veo retos yo Fotografía Mira Eh Tortuga Vale Quieren una tortuga Que están Es que las tortugas Están a tomar por saco Debería haber como un menú Que te permita Elegirlos más rápido ¿No? Yo diría que es este A ver ¿Podemos bajar aquí? Sí que podemos ¿No? Me cago en todo Ok Tortuguitas Míralas Míralas Muy monas ellas Vale Si no me equivoco Ese era un reto Aficionados de los animales Es que eso del puma No lo sé No El zoo Mejor cuidado Llegará un inspector Encargado Vale Obviamente Si viene un inspector Todo tiene que estar Muy bien ¿Vale? Entonces Vamos a ver Mira, mira, mira Por aquí vi uno ¿Qué tienen aquí? Oslo de las llamas Esto de felicidad De la vida Yo Paso de esto ¿Eh? Oh, mira ¿Qué tiene esto? Bosquecillo de arbustos Elementos de recinto Comedero Son los Wombat Otra vez Me cago en ustedes Wombat Ya Ni siquiera puedo ver Si sus cacas son cuadradas Que por eso los tengo aquí Pero bueno En fin A ver ¿Qué tiene el El zoológico? Limpieza Complementos Me faltan complementos En eso estoy de acuerdo Muy, muy de acuerdo Vamos a ver si podemos Meter un complemento Un paisaje Chicos Ok A ver Árbol Alpino Pequeño Roca No, una roca Mira 500 Aparte es barato Oh, qué bonito es Es súper bonito Le voy a dar vuelta Porque de este lado Hay como una cascada Ah Chaval Es muy bonito esto Vale Mira, mira, mira Oh, que no hay camino para allá Solamente es visible Malano Elena Tu cocodrilo de agua dulce Resiente tan que es una herida Ha enfermado Por no recibir Vale El cocodrilo ¿Dónde están los cocodrilos? Aquí Pues nada Que deben de estar sucios Y Deben de tener hambre también Pero ahorita nos ponemos a eso Mira Tiene hambre, claro Madre Ya no se enojen Ahí está Recupérate Porfa Y Uy, 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 uy Por aquí había uno Ah, qué es esto Puesto de refrescos Sale Reparamos Vaya Es que Es que dinero no tengo Lo siento mucho Pero dinero no tengo Vaya Pues voy a intentar hacer otro reto Antes de irme No voy a poder comprar al león Comidita animal Eh, que es esto Que Se ha acabado La comida del recinto tropical Pequeño 01 Eh, recinto tropical Pequeño Me cago en todo Al pino pequeño Uy ¿Otra vez tú? Hola, chaval No, no, no Será para la próxima Porque estoy a punto de despedir Chicos Sabana pequeña ¿Qué les hace falta aquí? No sé ¿Qué les hace falta? ¿Qué les hace falta acá? Necesidades sociales No están felices Quizá deba ponerles otro No lo sé No lo sé Hay cosas que no entiendo Todavía Pero bueno Eh Pues nada Yo creo que ya me voy Ya me voy Vale Y con esta fotito del rino Me voy Rino Mira, mira, mira Le gusta, le gusta Se tiende ahí Hola, chaval Vale Pues nada Me voy Ahora sí Así que nada Un saludo Pórtense bien Adiós Y con este Y con esta fotito Esa не Que se puede Que se puede